oración a san juan diego san juan diego estrella maravillosa de dios santidad comprobada desde tu nacimiento modelo insigne de humildad y pureza rectitud y sencillez marcaron tu vida la inocencia fue tu estandarte y tanta y tan bella es tu alma que la más blanca y celestial doncella nuestra madre siempre santa te escogió para dar al mundo su hermosísima imagen hoy te suplico me concedas por su intersección de jesucristo nuestro señor la gracia de la santidad para mí para toda mi familia la raza humana ruega por nosotros san juan diego para que seamos sanados salvados y liberados del maligno y de todas sus amenazas y persecuciones para que seamos programados por el espíritu santo y alcancemos salud del alma de la mente y del cuerpo progreso material y espiritual y que al final de esta vida seamos dignos por tu intersección de la patria celestial san juan diego intercede por nosotros santa maría de guadalupe ruega el señor jesús por nosotros amén una recuerda que el señor jesús moran que lo déjieo tu defensa por el ánimo de la ánimo de la mina de guadalupe ruega el señor jesús y el señor jesús por nosotros amén la granja de guadalupe ruega el señor jesús y el señor jesús púrter y la paz salvia de guadalupe rosa y el señor jesús tí해� de guadalupe rosa y el señor jesús díeo que seamos un edificio no conceder y que la Suita el señor jesús y el señor jesús Amén.